También salimos a las calles a preguntarle a la población qué opina al respecto del incremento de los hechos de violencia de las últimas horas en el país. La periodista Marcela Rivera ha conversado con la gente. Adelante, Marcela. Y en medio de la pandemia por COVID-19, acá en el país también se han incrementado los homicidios. Y es que durante este fin de semana se han registrado más de 50 asesinatos en diferentes puntos del país. Y también he conversado con algunos de los pobladores y manifestaron su temor ya no solamente al contagio del coronavirus, sino también por los altos índices de criminalidad. Escuchemos. Esto sí genera demasiado temor en la ciudadanía porque de cualquier forma la gente está tratando en su oportunidad de mantenerse en sus casas, ¿verdad? Entonces, pero si hay una amenaza de este tipo, pues en ningún lugar la gente puede estar segura. Con esta enfermedad, pues, está cayendo, digamos, a más pobreza, ¿verdad? Y ya estos homicidios que están habiendo casi a diario, sinceramente lo preocupa bastante a uno, ¿verdad? De que tal vez se puede lograr detener esto. En primer lugar, ¿qué haría? Porque como hoy con esta emergencia nacional y mundial que se ha venido, pues como que quizás el gobierno como que ha dejado de lado un tanto la cuestión esa por atender a la emergencia nacional. Hay temor de parte de la población porque usted sabe de que, pues sí, son gente, son delincuentes, pues que no le tienen lástima a nadie. El presidente de la República también ordenó un aislamiento total en los diferentes centros penitenciarios luego que por parte de inteligencia se diera a conocer que se había ordenado incrementar los homicidios y que éstas salían de los centros penales. Es evidente que el plan de control territorial no tiene el éxito que se supone después de todas las inversiones y lo que se ha hecho porque las maras pueden seguir operando. El gobierno dice que las órdenes salen de los centros penales, pero hoy no tienen todo cerrado, los centros penales, y no tienen visitas. Es decir, se suponía que eso estaba totalmente controlado. Y es que de acuerdo con algunos informes, el día viernes se cometieron 23 homicidios en diferentes puntos del país. El sábado se cometieron 12 y el día de ayer, domingo, fueron 24 asesinatos los registrados. Ese es el informe desde el centro de San Salvador. Gracias, Marcela, por tu reporte sobre la opinión que tiene también la gente de lo que está ocurriendo en el país referente al incremento de los homicidios. Continuamos con más.